Vamos ahorita con Dead Moon como último, como último vamos a jugar Dead Moon, ya, como último Al menos el nivel obviamente me voy a acordar de todo, obviamente, porque ya me lo pasé hace como 3 días No, ayer me lo pasé Ante ayer, a ver, no lo sé, tendré que revisar mis videos, bueno, ok ya Eh, Dead Moon, nivel que me lo completé, nivel, eh, Demon que, ahí esto más parece los colores de Perú Rojo y blanco Oye, eh, que si me paso este Demon, luego de completarme otro, es que es una locura Y más encima con los colores invertidos Ah, voy a intentarlo, ya, voy a intentarlo, no voy a, no voy a, no voy a Un momento, un momento, un momento, si este video llega a 7 likes, me completo Dead Moon con los colores invertidos Como sé que este video, como es antiguo, y pues claramente, y pues claramente no, este, nunca va a llegar a esa, a esa cifra de likes Pues entonces voy a editarlo y voy a poner aquí 4 Y, a ver, y, y, oh por Dios, llegó a los 4 likes, no puedo creérmelo Ya me tengo que completar Dead Moon con los colores invertidos, no me lo puedo creer Es que no puedo creer que tenga tan mala suerte, no, broma, esto lo hice yo mismo Me aposté yo mismo Y por qué razón Pues porque este nivel me gusta Así que, no sé si la gente quiera que me complete Dead Moon con los colores invertidos Y a su vez yo que sé, crear una serie Bueno, serie no, pero Yo que sé Y bueno, pues Hacer tributo esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!